Y la Corte Suprema acogió el recurso de protección interpuesto por ocho universidades que acusan irregularidades en el proceso de adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias de Corfo. La medida busca que se reevalúen las propuestas en vista a que detectaron errores y los antecedentes con los cuales se desarrollaron las evaluaciones y puntajes finales según el acta presentada por la corporación. La argumentación de la Corte Suprema se fundamenta en el doble rol que jugó el gerente general de Corfo por lo que la sentencia indica que la participación de Felipe Comenz Silva en el Consejo de Corfo constituye una irregularidad manifiesta, faltando gravemente al principio de imparcialidad del procedimiento administrativo contemplado. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.